Desde que regresamos de las ballenas nos cambiamos porque estábamos súper asoleados y nos encontramos en la punta cicatela. Esta es como la calle más concurrida o por donde literalmente está todo el paso para que llegues a lo demás. Y esta es la zona como muy movida actualmente. Hemos visto bastante extranjero, también bastante cafecito, co-workings, también hemos visto muchísimos, algunos hoteles. Ayer fuimos a Mundaka, se llama, es una pizzería y está de verdad buenísima. Literalmente solo estábamos caminando, nos la encontramos y dijimos vamos a ver qué tal. Nos gustó demasiado, posiblemente después hagamos un video de esto, pero en caso de que no, es por eso que deben seguirnos en Instagram también para que puedan ir teniendo otras recomendaciones. Pero bueno, ahorita vamos a ir a desayunar a Selma, que es un lugar que vimos bastante recomendado en TikTok y que también varios locales lo recomiendan. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar. Hemos llegado a Selma. Este lugar se encuentra casi en la última cuadra de la Punta Cicatela. Y la verdad es que está muy bonito. El concepto es como cualquier otro restaurante de acá de Puerto Escondido con palma. Y también tiene una parte igual como más adentro, donde hay más mesitas, como un tipo igual más serio el asunto. Pero nosotros cogimos esta parte donde, pues como les comento, está en la cosa como con arenita y todo, entonces está súper bonito. Nos estaban diciendo ahorita que es del mismo grupo de Ixcanda, que es el que está en Cicatela. Es el club, igual creo que es un restaurante y igual hay otro acá como tipo antro o algo así. Vamos a ver qué tal está. De precios, yo podría decir que está como cualquier otro lugar en general. Está tranquilo. Yo creo que o porque ya es tarde o también porque es entre semana. Pero en la noche aquí se empieza a llenar más, entonces igual les vamos a estar grabando. Y todas las actividades que pueden encontrar aquí en la Punta para que la consideren si pueden venir. Nosotros ya hemos estado un par de días y yo creo que ahorita es la parte más viva de Puerto Escondido. Y de ahí Bacocho ha vuelto a revivir. Hay un par de restaurancitos interesantes que queremos conocer igual. Y Cicatela lo hemos visto muy tranquilo. Yo sé que obviamente en Semana Santa, en Temporadas Altas, todo va a estar a reventar. Pero al menos ahorita que es como temporada baja, Cicatela está muy tranquilo. Entonces para que lo consideren, igual si piensan venir a conocer otro nuevo lugar de Cicatela. Y también más al rato vamos a estar visitando el famosísimo Arco. Ya nos dijeron más o menos cómo llegar, encontramos un video en TikTok de una chava que explica. Entonces esperamos ir más o menos como a las cuatro y media, cinco, para que no haya tanta gente. Pero bueno, mientras vamos a esperar nuestros alimentos. Ya el desayuno y de verdad están bastantes grandes los platillos. De este lado tenemos el coquetel de frutas que como pueden ver traen por aparte el yogur. Yo creo que colto por lo mismo para que por el calor no se haga feo. El costo de este platillo es de 110 y aquí pueden ver que tiene sandía, melón, plátano, fresas, gránula, manzana, un poco de piña y papaya. Vamos a ponerle primero sin yogur porque no se me antoja tanto con yogur. Pues yo me pedí unas enchiladas suizas. Me parece que estas están en 140 cada platillo. Y vienen cuatro tortillas como hecha taquito con pollo adentro. Viene con cebolla y aguacate también. Y arriba pues obviamente el quesito. Aparte traen esta salsita. Que creo que es habanero. Vamos a ponerle solo un poquito para darle sabor. Están deliciosas. Se explica demasiado la salsita. Esta está súper cremosita. El pollito está rico. La tortilla no es frita. Eso a mí me gusta muchísimo más. Y de tomar yo me pedí el antigripal. No sé si es este. Pero tenía piña, naranja, guayaba me parece y miel. Este es el tuyo. El de plátano. Está muy bueno de todos modos. Este es mi juguito. Sabe más guayaba, pero está muy bueno. En la calle donde está Selma, me parece que es también donde hemos encontrado varias recomendaciones. Está Selma, dos tienditas y justo al lado de esta Mundaka también, que es el restaurante que les dijimos que cenamos ayer. Ya no se los grabamos porque de verdad no teníamos contemplado desayunar por acá. Está muy, muy rico. Y en frente de Mundaka hay un restaurante muy popular aquí en Puerto Escondido que se llama Lichitae Food. No creo que vayamos a ir porque ya tenemos planeados los lugares en donde vamos a estar comiendo. Pero de todos modos les vamos a dejar unas tomas y cuéntenos si ustedes ya fueron. ¡Hola! ¡Hola! Los gustos les vamos a dejar aquí en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.